Resuntos integrantes de un grupo armado organizado atacaron con fusiles la estación de policía del municipio de González. Información entregada a este medio da cuenta que sobre las 11 de la noche del lunes, habitantes que habitan en estos sectores aledaños escucharon el sonido de varios disparos, generando temor generalizado. No hubo consecuencias mayores en medio de este hecho de violencia y en estos momentos se reporta tranquilidad en la población surcesarense. A nivel regional, la alerta se mantiene ante el accionar de los grupos armados que vienen haciéndose sentir con fuerza en los municipios que conforman la provincia de Ocaña, región del Catatumbo y sur del Cesar. Autoridades manifiestan que estos hechos se presentan en la jurisdicción debido a los golpes contundentes que hace estado la fuerza pública a las organizaciones ilegales.